No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en dinero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Se harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Que tú no seas la que me ama Y cómo decirte Y cómo decirte Muchas gracias Muchas gracias Gracias